¿Y usted no le dijo a Salvador en ningún caso que le mataran? Jamás, nunca. ¿Pudo él entender que usted sí quisiera...? No, nunca hablamos de eso de Antonio. Hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso. Nunca. ¿No pudo entenderlo él tampoco? No, nunca. Imposible. ¿Por ningún acto suyo? No, no. ¿Usted sí que diría que por esa época él estaba dispuesto a todo por usted o no? Pero no a matar. Es que ¿quién piensa eso? ¿A qué estaba él entonces? ¿Salva? Pues a estar conmigo, compañeros de vida, a compartir el día a día. No me dijo ni si con un cuchillo, ni si con un machete, ni si con nada. Me dijo eso y le digo, pero ¿cómo que le has dado un golpe? ¿Pero qué? Dice, Antonio está muerto. Digo, ¿pero cómo va a estar muerto? Dice, le he dado un mal golpe y he acabado con su vida. Le digo, ¿pero qué dices? Me puse en shock, me puse a llorar, no recuerdo ya muy bien qué decía a continuación. Pero me dijo que, por favor, que me tranquilizara, que probablemente mañana yo fuera a declarar como mujer, como mujer, la esposa de Antonio, y que él tenía un amigo policía que le iba a seguir el caso, que no me preocupara. Mi pregunta, que aún me pregunto es por qué vino a contármelo. No sé si para implicar, no lo sé. ¿Por qué en esa llamada usted no le anima a Salvador a contarle a la policía que confiese los hechos o que cuente lo que ha sucedido? Porque como yo le había encubierto a Salva, me veía implicada en esto. Porque yo le había encubierto lo que él había dicho, entonces me veía implicada. ¿Por qué no le animé nunca a contarlo? Pues porque me acobardé. Pensé en mí y pensaba que las posibles consecuencias al estar investigada o al ser la esposa de Antonio se me implicara en el encubrimiento o algo. Tenía miedo.